Hola amigos, seguimos aquí en la Ciudad de México y donde más que en el Estadio Azteca, ¿a qué venimos? A ver a mi mejor equipo del mundo, a la cruzación, exactamente, hoy está en un repechaje contra León, y ya que estuvimos aquí, nos lanzamos y le dije, vámonos, nunca hemos estado antes en el Estadio Azteca, siempre, siempre que hemos venido, nos toca que Cruz Azul juega afuera, pero ahora sí, se la pellizcaron y aquí estamos amigos y les vamos a traer este video para que disfruten con nosotros nuestra experiencia y vean todo lo que este estadio nos ofrece, así es que, acompáñenos. Lista para ver ganada aquí en el Estadio Azteca. ¡Muy bien! ¡Ay, Vida Azul! ¡Obi, obi, obi! Primera vez que venimos al Estadio Azteca, a ver al mejor equipo del mundo mundial, Cruz Azul. ¡Ay, bueno! Que no quede duda, que no quede duda. Que no quede duda, que no hay, que no hay. Que nos haga entrevista también. A menos de Deporte Ficción, hoy nada más con quien nos encontramos, como todos súper aficionados al Cruz Azul. Díganos, ¿cómo queda el marcador el día de hoy? Yo le doy un 3. ¿Tres? 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 ¿A favor? ¿Tigres mecaxa? Sí, muy bien. ¿Tigres mecaxa? ¿Tigres mecaxa? ¿Tigres mecaxa? ¿Tos? No, no, es el nodo, pero mecaxa. ¿Ajajajaja? Siempre le llevo la contraria porque sin la cara. Perfecto, perfecto. Luluca Bravón. Vamos por el túnel hacia la gloria. Bueno, vamos a ver qué pasa. No seas capaz. Tienes que ser optimista. Es el mejores hijo. No hay que cantar. No, pero pierda, vale, es el mejor equipo de siempre. 100% cruza azul. 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 Ay, con que. Mira, viene más arriba que tú. ¿Qué pasó ahí? Te vemos, te vemos. ¿Qué pasó ahí? Perfecto, chicos, vale. Es tu primera vez aquí en esta área. Sí. ¿Cómo creen? Se van a ir bautizados de cerveza. Vamos, 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 vírgenes. Son virgencitos, exacto. Encontrada perfecta, la palabra perfecta. Vale, les explico rapidísimo. Eh, mi amigas, tengo limitada cerveza, coca, mazanita, agua, y coca, celobache, va. Pues a que comencemos con algo de cocina, una burguesa. Entonces, para que al menos prueben lo que es un poquito de agua, de todo, ¿vale? Sí, sí. Es tu agüita, ¿vale? Sí, sí. Es tu agüita, ¿vale? Ay, no te preocupes, no te preocupes. Vamos a empezar la fiesta, amigos, aquí ya echando chileando. 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 Sí, este boleto que tenemos. Osor Montalvo, no, oigan, lo que está sucediendo ahorita, porque... Pero, en fin, les platicamos. Este boleto de estos palcos ya viene con bebidas y comida incluidos, chicos, eh. Así es que cuando vengan a un partido en el Estadio Azteca, vénganse aquí a estos palcos con todo incluido. Agüitas, gorditas. Tacos de suadero, hamburguesas, hot dogs, papas, y todo, todo lo que quieran comer. Sí, si quieren, danse para acá, quizá. Pero, bueno. No, 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 no. ¡Lososososos! No, 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 no. Estoy súper contenta, estoy contentísima, súper contenta, porque, ay, qué triste, ah, no, pásala hermano, pásala, pásala, pero súper contenta, estoy, que me, ya va, Alemania, estamos súper contentos y, yo sé que van a ganar, siento, tenemos la portería. Estamos llenando la portería y pronto va a caer ese gol, a huevo, eso, a huevo, no, 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 no sé si no oyen, pero cuando el boleto premier pueden, pueden estar en esta área, en este bar, entonces, aquí pues ya, no, ya, ya, la gente cuando se pelea y luego pagan el boleto y vienen a pelearse, no, amigos, es, ese de mis ahorros, no, por favor, Hay muchas policías. Tendré que sacarme una foto. Tendré que sacarme una foto para la policía. Fue gol señorita o no fue gol? Otra vez fuera de lugar? No, todavía está como gol. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, venga, venga, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos! Bueno amigos... Y ya se acabo el partido amigos aquí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Un partidazo... Gracias por acompañarnos en esta travesía con Cruz Azul. Ya empezaron los quepos. ¡Bravo, bravo! ¡Arriba Cruz Azul! Es una victoria más del azul, señores. No pudo haber mejor partido que este. Sí, perfecto. Y donde estuvimos acá directamente. Directamente y en vivo. Desde el Estadio Azteca, que viene siendo el Estadio del Cruz Azul. Ruby y Jorge. Vlog Adventures. ¡Azul! 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 Ahorita vamos a ir afuera a seguir la fiesta. ¡Vamos a Lafter! ¡A Lafter Party! ¡Vamos a Lafter Party! ¡Sí! A ver que nos encontramos. Porque acá... Le dije que me comprara una chamarra nueva que acaba de salir del Cruz Azul. Es como moradita. Entonces... Ya vamos por ella. Ya vamos por ella. A buscarla. Y si no... A ver, ¿dónde me la encuentras? ¡Vamos! ¡Vamos!